Mírenla, qué guapa siempre, qué guapa siempre y de buen humor. Les dije que algún defecto tenías que tener y que eras prista, pero ahora nos... Ni siquiera me he sentado. Exacto, y ya empiezo. ¡Bravo! ¿Cómo estás? Bienvenida, mana. Tengo regalos. Ya veo que traes regalitos. Traje un regalito a ti. Muchas gracias. De traerlo todo el día en la bolsa, está apachurrado, pero... Muchas gracias, mana, gracias. No veo que le aplaudan muy bien y veanlo. El otro es para mi paisano. Voy a abrir mi regalito, ¿eh? Qué guapa siempre. ¿Cómo le haces, mana? No te da flojera porque además luego estás así siempre desde la mañana. Pues eres mi rol model. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué bonita! Está padre, ¿no? Chingona, dice aquí. Muchas gracias. Apenas. Muchas gracias. Apenas. Si tú ya traes la tuya. ¿Yo? De chingona. ¿Me la quité? ¡Ah! No lo vuelvo a poner. Mira al gran senador que... ¡El gordito Marín! ¡El gordito Marín! ¡El gordito Marín! ¿Cómo estás? Los saludo con mucho cariño porque además ya les hicieron la prueba aquí afuera. Claro. Aquí. Tres veces. No, aquí, aquí. Sí, tres veces. ¿Tres? Tres. ¿O no les hicieron? Tres veces, ¿no? Sí. Sí. Claro, a mí me la hicieron. Pues sí, ahí está. Ahí está mi imagen y todo. ¿Cómo dicen que les va? ¿Vas a estar con cubrebocas? Es pregunta. Voy a decir como los mexiquenses. Hasta eso bien. Hasta eso. Hasta eso bien. Hasta eso. Y humildemente. No lo dije como mexiquenses, eso sí. No, como yucateco. Como yucateco. ¿Tú qué nos trajiste de regalito? Porque mira, en Yucatán, qué rico se come. Mañana tienes aquí un arroz que abriocho, te lo aseguro. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Es un pecado mortal. La rellena, ¿no? Varias. La rellena, como de quesito delicioso. No, yo encantado. Nada me gusta más que regalar cosas de Yucatán. Exacto. Una guayabera, ¿no? Una guayabera bonita. Oiga, no, bienvenido. Me da mucho gusto, Clau. A ti sí te he visto en el Melodijo. Adela, a ti hace un rato que no te veo. Hace un rato. El gordito Marín. Estaba más para allá que para acá. ¿Qué pasó? Ya les dije que algún defecto tenían que tener, que son pristas. Imagínate. A ver, defiendan. No, bueno, si tú lo ves como defecto, no te contamos los que sí tenemos. Exacto, exacto, exacto. Pero además, si se trata de contar defectos, imagínate si me puedo contar los de los otros. También. No acabamos. Exacto. No acabamos. Fue lo que dije. Les dije, hay políticos inteligentes, divertidos, cultos, entretenidos, y otros que no. Y otros que no son pristas. Y otros que no son pristas. No, la verdad es que ustedes sí tienen, yo creo que esta escuela, ¿no? De la lectura, la cultura, sí la traen, la verdad. Pues sí, la verdad es que somos muy formados en el partido, ¿no? Sí. Y muy institucionales. Eso sí. Muy. No siempre para buena fortuna, yo creo que a veces demasiado institucionales. Ya. ¿Cómo les va con el que sigue siendo el presidente nacional de su partido? Dime tú, porque ella ya me dijo, dime tú. Mira, es un personaje, no hay ninguna duda de eso. Sui generis como él solo. Tienes que apreciar su enorme entusiasmo y tienes que moderar las cosas que van más allá del entusiasmo. Yo creo que tiene un papel que cumplir ahorita y no es un papel fácil. Entonces, ahí va. Esa sería mi conclusión. Y te digo lo que le digo a él. Así se lo dice. ¿Así? ¿Y tú coincides? Mira, la verdad es que ser presidente del PRI en las etapas recientes es muy difícil. Y yo creo que sí es injusto juzgar, digamos, sin tomar en cuenta ese contexto. La verdad, yo al presidente del partido no lo he visto mucho. Lo acabamos de ver, vino a nuestra reunión plenaria. A la plenaria. De lo que se ha venido construyendo en la Cámara de Diputados. Pero bueno, pues yo creo que todos los PRI en las etapas lo que queremos es empezar a trabajar también en la construcción del partido que viene, ¿no? O sea, creo que ya nos toca ir a una asamblea a debatir qué queremos y qué le queremos ofrecer a la gente. Entonces, como que... ¿Cuándo toca esa asamblea, eh? Pues mira, por lo que nos dijo el presidente del partido, va a ser a principios del año que entra. La verdad es que yo hubiera querido que fuera este año. Entonces, yo pensé que este año. Pues muchos pensamos que sería este año, pero será a principios del año que entra, aunque creo que los trabajos van a empezar ahorita. Ok. Entonces, pues bueno. Y vienen del Senado, ¿no? Sí. ¿Se vinieron puntitos? No, porque tenemos cosas y la sesión acabó como que muy pronto. Sí, acabó, no muy tarde, ¿verdad? Pensamos que iba a estar más larga y complicada, pero afortunadamente dijeron que vamos a dialogar. Ahora, ¿cuáles están los temas? ¿Cómo estuvo? Cuéntenme el chisme, bien, de la revocación de mandato. Porque después de 16 horas, ¿no? De discusión. Correcto. Luego, luego ya, después de 16 horas en la madrugada sale. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo la negociación? Sí estuvo muy ruda. La verdad es que nosotros... ¿Qué dieron? ¿Qué les dieron? ¿Cómo estuvo? No, no, no. Estábamos listos. Estábamos listos para ir a vivir lo que hemos vivido desde hace tres años. La aplanadora de Morena, que no escucha. ¿Qué les ofrecieron de tomar? Perdón, ¿eh? Allá fuera, agüita, pero aquí... ¿Tequila? 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 Yo sí te siento, amiga. Eso. Con esta tarde de lluvia. De lluvia, qué cosa. Perdón, te interrumpí. Oye, no, pues íbamos listos a ganar con la fuerza de los argumentos y perder ante la aplanadora de los... La rolladora. Ni modo, porque así nos la pasamos. Y la verdad es que sorprendentemente un día antes de esta discusión que fue el jueves, Ricardo Monreal le habló a los coordinadores del bloque de contención y les dijo ¿Qué les parece que tratamos de llegar a un acuerdo? Armemos una mesa de trabajo. Modifiquemos la pregunta. Y estuvimos, a mí me tocó estar en esa mesa, pues casi 15 horas. Sí, yo sé. En la mesa de negociación ya veíamos doble. Y salió yo creo que bastante bien en una pregunta que honra lo que queríamos en la Constitución. Que es pregúntale a la gente, ¿ya le perdiste la confianza al presidente? ¿Quieres que se vaya porque ya no le tienes confianza? Que de eso se trata, pues si no, ¿para qué preguntas? ¿No? Si ya estás electo para seis años, no hay que preguntar. Claro, claro. Y modificamos otras cosas y la verdad salió bastante bien. Y la, 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 quedaron dos preguntas, ¿no? Mira, quedó una, pero con... Con dos partes. Con dos partes. En dos partes. La parte, digamos, constitucional, donde se pregunta, ¿estás de acuerdo que se vaya por pérdida de confianza? Ya no le tienes confianza o quieres que permanezca. Ok. Y entonces las respuestas es sí, que se vaya por falta de confianza o no que se quede. Ok. Entonces fue un compromiso, pero la verdad yo creo que salió bastante bien, porque lo que se estaba planteando era flagrantemente inconstitucional, no tenía ninguna lógica, ningún sentido, y creo que quedó bien y que acredita las ganas, ¿no? La pregunta está diseñada para que una oposición inconforme, una sociedad inconforme, pregunte si quiere, a todos, si quieren que se quede o no el presidente. Que de eso se trata la vocación. Y con ese objeto se hizo. Ok. Pero lo que tenemos hoy es el escenario de un partido en el gobierno y de un gobierno que quiere que se lo pregunten. Exacto. Es una cosa rarísima, ¿no? Es como de locos. Como que no hace sentido. Claro. No hace ningún sentido. Tendrían que ser los menos interesados. Por supuesto. Salud, muchachos. Salud. Salud. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo. Al contrario. Claudio Amar. Salud, salud, salud. Qué gusto. Oye, aquí el asunto es que hubiera una gran agitación y la oposición estuviera buscando firmas para pedir que cambien al presidente. Exacto. Pero aquí es el partido del presidente el que va a buscar firmas. El que lo está pidiendo. Sí, sí, sí. Pero además, te voy a decir, lo va a buscar y va a ir a pedirle a la gente, oye, ¿me quieres firmar? Aquí este formato que dice que quieres que se vaya el presidente por pérdida de confianza es una cosa, francamente, que solo en la lógica de Morena hace sentido porque a nadie más le hace sentido. Exacto. Es un poco esquizofrénico el asunto. Poquito nada más. Exacto. Poquito nada más. Pero bueno, finalmente, y todo el debate estaba centrado en la pregunta. Claro. O sea, las 15 horas fueron para el diseño de la pregunta. No, no, hubo otras cosas que se cambiaron, pero sí, lo más duro y lo que nos tomó más tiempo fue la pregunta. La pregunta. Nos levantamos de la mesa, se rompió la mesa dos, tres veces. Hubo berrinche, ya me voy. Hubo berrinche, simplemente uno. Así no. Así no, tú sigues en la necedad de decir, ¿quieres que se quede? Pues, adiós, no hay nada que hacer, nos vemos en la corte. Sí, exacto. Que ya es ahora sí que la amenaza. Sí, te acuerdas cuando era en la escuela, nos vemos afuera, ahora nos vemos en la corte. Te espero afuera. Sí. Pues mira, yo creo que fue una proeza del bloque de contención, en buena medida, impulsado aquí por Claudia, que además reúne la condición política y la condición jurídica, hicieron un gran trabajo, pero también una medida muy inteligente de parte de la mayoría. Claro. O sea, creo que no me puedo imaginar, y ese sería el chisme, qué les haya costado a ellos. Pero sin lugar a dudas que fue una decisión inteligente, valiente, decir, construyamos. Y esto es un negocio, Monreal. Sí, y la verdad es que de eso se trata, ¿no? Eso es hacer política. Yo lo entrevisté al otro día y le dije, pues entonces hicieron política, ¿no? Eso es hacer política. Es ceder un poco, encontrar el punto medio, donde te encuentras, todos juntos, entre los mayor número posible, salen bien las cosas, ¿no? ¿Cómo vieron la llegada de Olga Sánchez Cordero? A ver, aquí el señor vicepresidente de la mesa que nos dé primero su punto de vista. Bueno, ella estuvo viviendo un tiempo en Yucatán, cuando era ministra de la Corte y sus hijos estudiaban allá, y yo tuve la oportunidad de conversar con ella algunas veces allá, de conocernos de antes. Como ministra, pues muchas veces por temas que tenía yo que tratar en la Suprema Corte, y me da gusto ver que es la misma persona, pero esta es una circunstancia diferente. O sea, aquí no te van a hacer reverencia siempre, sino al contrario, se te van a insubordinar. Con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Aquí, pues, hay que estar con un ojo al reglamento y con otro ojo a la lógica de cómo conducir la sesión. Yo la veo muy entusiasmada. Nos hizo una infidencia que por bonita no creo que sea malo hacerla aquí en tu programa, pero ella nos dijo, la primera vez, la primera junta que tuvimos, nos dijo, vengo a desayunar con mis nietas y espero que ustedes piensen lo mismo que ella. Que ellas me dijeron, abuela, tú no te preocupes, eres un crack. Y se los vas a demostrar. Ah, mira. Entonces, yo creo que ella llega con esos ánimos y eso va a ser bueno. Sí, eso siempre suma. Olga es, bueno, una mujer que conocemos de toda la vida. Con una carrera. Con una carrera y una trayectoria, además, bien comprometida con temas en los que muchos nos hemos encontrado con ella, las mujeres, en fin. Sí, claro. Yo creo que, indudablemente, tiene mucho talento y conocimiento jurídico y las ganas que refiere Jorge Carlos. El Parlamento lo que tiene es que todo mundo es par y eso lo hace muy complejo. Es un órgano colegiado que puedes conducir desde la mesa, pero al final todo mundo son tus pares. Yo, la primera vez que llegué a la Cámara de Diputados, pues todo mundo llega y llega ahí por una razón. Todo mundo tiene una representación, una legitimidad, lo que tú quieras. Y rápido te das cuenta que todo es igualito que tú, hay que convencer, no se te puede olvidar. Nadie es más que nadie. Y entonces, esa es una tarea permanente y cotidiana de estar construyendo con tus pares. Y yo creo que ella, pues sí tiene muchas ganas, lo ha hecho muy bien estas dos sesiones, llevamos nada más. Dos sesiones. Dos, reales dos. Y pues, bueno, la verdad es que fue electa prácticamente por unanimidad. O sea que, ahí va. Oye, pero estuvo, no sé a ver qué piensan ustedes, pero estuvo, pues feo, ¿no? La manera en la que, feo para decir lo menos, ¿no? Yo creo que por eso sus nietas le dijeron, tú no te preocupes, abuela, eres un crack. Este, o sea, el que diga el presidente, bueno, pues estuvo ahí para demostrar que una mujer puede ser secretaria de gobernación, ¿no? Y al menos la percepción es que llega ahí, pues, como marcaje personal a Monreal para eclipsarlo un poco. Pero, pues, ustedes saben más de eso que una. Yo creo que irte de una posición de gobierno nunca es fácil, aunque vayas a una gran oportunidad, como es ahora, ¿no? El caso de Olga presidir el Senado, pues, es un gran honor. Pero, bueno, nosotros que hemos estado en el gobierno, cuando terminas tu ciclo y aunque te vayas a otra oportunidad, siempre es un tema como que tiene sus claros puros, ¿no? Sí, sí, sí. La mera verdad. Pero, pues, en el Senado la verdad es que habíamos venido trabajando tres años, es la nueva legislatura. También hace sentido replantear, además de que cada año se replantea la mesa directiva. Y con Ricardo Monreal, pues, ha habido una relación, me parece que en estos tres años de respeto, pero también de construcción. Ya nos conocemos, venimos trabajando juntos. Entonces, como que tiene él muy su lugar, el liderazgo, la Junta Coordinación Política. Y en ese sentido, pues, no creo que sea, digamos que le reste a Ricardo, ¿no? Yo creo que él tiene muy su lugar y su papel. Yo le veo dos virtudes importantes. Una, es una mujer paciente. Ok. O sea, escucha, deja, no se inquieta porque haya discusión. Y dos, es muy inteligente. Lo te das cuenta cuando rápidamente construye una alternativa y las agarra enseguida, ¿no? Yo presenté hoy una, un punto en la mesa para crear una comisión que viera este tema de los migrantes. Y ella la tomó enseguida, la tomó por su experiencia de gobernación y recordó rápidamente cosas que ella había propuesto como secretaria de gobernación. No se hicieron todas. Pero yo creo que no nos debe de preocupar por el lado ni de experiencia ni de tolerancia. Ya. Y esperemos que le vaya bien porque si no, nos afecta un poco a todos. Oye, justo el tema de acto a todos. Qué cosa lo de los migrantes, ¿no? Es una cosa terrible lo que está pasando. La verdad es que sí, es muy triste, ¿no? Y muy dolorosísimo. Doloroso ver lo que está pasando. Y es muy complejo. Es un tema muy complejo. Pues sí, porque México es un país que tiene todas las, digamos, todas las condiciones del ciclo migrante, ¿no? Somos un país de origen, de tránsito, de destino, de migración. Y siempre está, pues este reto de ser congruente con cómo aplicas tu propia política migratoria respecto a los migrantes que vienen del sur y la política que tú pides que se le aplique a nuestra comunidad, particularmente en Estados Unidos, ¿no? O sea, mantener ese reto de congruencia, pues siempre es complejo y delicado. Y la verdad, ahorita, pues sí hemos visto escenas muy tristes. Muy tristes. Muy lamentables que yo creo que amerita la reflexión. Mira, dice Víctor Madillo, un seguidor, dice, en las Choapas, Veracruz, hay un grupo de migrantes de Haití, niños recién nacidos. ¿Cómo se les puede ayudar? Pues es un poco, yo creo, lo que tú presentaste hoy. Sí, y yo lo presenté en los dos sentidos. No solamente es ayudar a los migrantes. Los municipios por donde están pasando los migrantes. Se colapsan. Colapsan. Están sometidos a una presión tremenda. O sea, aún retando a todo su sentido de humanidad y las ganas de querer ayudar. Los rebasa. Tienen límites. Sí, sí. Y el límite empieza a desbordarse y la gente empieza a decir, bueno, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo me tengo que hacer cargo de ellos? Si aquí apenas puedo hacerme cargo de mí y de mis hijos. Y sí, sí es cierto. Es que tiene muchos matices. Claro, los servicios de salud, empleo, comida. Y tienes el matiz más arriba. Que a mí lo que me gustaría que pasara es que el gobierno fuera un poco más transparente y pusiera más cosas sobre la mesa. Y por eso me parece importante que el Senado se las pida. Claro. Para que al Senado se las ponga sobre la mesa. ¿Qué es lo que nos pesa con Estados Unidos como para decirle, oye, son tus asuntos y tú los resuelves? La amenaza de sanciones, algún tipo de compromiso que hicimos con ellos, el ofrecimiento de futuros apoyos. ¿De qué se trata? No lo sabemos. No lo sabemos, pero además nosotros nunca hemos mezclado nuestro tema migratorio con otro tipo de cuestiones. Creo que eso sí lo hemos visto en años recientes y pues deja muy incierto el tema, poca transparencia, como dice Jorge Carlos. Y al final pues nos deja con este sabor de boca un poco extraño, ¿no? ¿Por qué estamos tratando así a los migrantes del sur? Cuando siempre hemos tenido una política mucho más humanitaria y exigimos... Siempre ha habido un problema, pero es que esto... Bueno, la migración pues es un fenómeno normal, no se resuelve, nada más se gestiona de cierta manera, ¿no? No es que digas vamos a parar la migración y sucede. Eso no pasa nunca. Es parte de la evolución de la humanidad, ¿no? Sí. Y los apoyos que les hemos dado allá abajo a Centroamérica, pues también sería importante saber qué ha sido de ellos. Qué funciona, qué no funciona, qué más podemos hacer. Yo creo que el gobierno siempre ha rechazado... No se ha detenido la migración, entonces, claro. ¿Y se va a incrementar? Porque de por sí, ¿no? Siempre ha habido un flujo y una atracción normal de ir a Estados Unidos, pero tienes países históricamente vulnerables en cuanto a empleo o seguridad... Pobreza, seguridad... Pobreza, seguridad... Pero con la pandemia... Violencia política... Con la pandemia se ha acrecentado todo esto, ¿no? Entonces es natural que aumenten los flujos y pues tenemos que ajustar nuestra política eso, pero, insisto, con congruencia. No podemos pedir algo que no damos tampoco, ¿no? Entonces, sí, como que cabe ajustar. Y como al parecer nos pasa siempre con los demócratas, ¿no? La fachada es... Entren puertas abiertas y en los hechos tenemos... Son muy duros. ...deportaciones récord. Sí, récord. Desde Obama, ¿eh? Sí. Desde Obama. Las más altas con el presidente Obama. Sí, sí, sí. Oigan, este... ¿Cómo vieron lo de Vox? Y el pan. Mira hoy... No, no, no más te rías. Sonrías. No, 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 no. No, es que sí. ¡Qué escándalo! Sí generó mucha polémica y comprensible totalmente. Y nosotros... Y luego... Desde luego tampoco compartimos ningún tipo de... Pero aparte tampoco les conviene a ustedes. De idea con Vox. Es parte de la oposición, la alianza opositora. Mira, para ser justos, hoy salió el coordinador del PAN, yo le lamentaría decir, fue un error, fue una circunstancia que se dio precipitadamente. Pero yo lo vi muy contentito a él... Ese día. Ese día con Abascal. Y luego cuando, digamos, yo creo que se sentó, asentó, vio, valoró, dijo, esto es un error. Y lo dijo hoy con todas sus letras. Yo creo que se vale. Me equivoqué, no lo pensé. No lo medí. No calibré y no medí. Y me deslindo de estas posiciones, ¿no? Porque al final, pues de eso se trata, de decir, oye, compartes o no compartes la visión de estos señores. Claro. Pero está así aparte que le dieron un caramelote al presidente. Sí. O sea, está saboreándose. No, no. Ha sido tremendo y la verdad sí. Y con razón. Con razón. O sea, lo que ha dicho el presidente sobre esto es cierto. Pues nadie podemos estar de acuerdo con lo que propone Vox. Bueno, cuando menos no los que somos demócratas y creemos en la tolerancia y creemos en los derechos de todo mundo, ¿no? O sea, sí es un fachas, fachas. Es cuestionable, ¿no? Sí. La verdad. Yo creo que leyeron lo que decía la carta y dijeron, pues esto no está tan mal, si estamos de acuerdo. Pero no vieron quién les propone a la carta ni el contexto que rodea al que les propuso la carta. Pues que hagan la tarea, ¿no? Que hagan la tarea. Bueno, y a mitad de camino, ¿qué viene en el Senado? Uno. Y dos, ¿vieron el informe o leyeron el libro? De López Obrador, a mitad de camino. Si viste el informe ya no tienes que leer el libro. Y si viste las mañaneras, pues tampoco, ¿no? Y si te enteras, pues tampoco. Pues mira, la verdad es que yo creo que, pues yo creo que como todo gobierno se trata de presentar en una luz favorable lo que se ha hecho. Pero sí creo que faltó también una autocrítica de los retos y pendientes. Esa es la verdad. Digo, desde mi punto de vista, no hay, la verdad, no hay resultados que permitan decir que han sido tres años ni de avance, ni de cosas positivas. Es que se fue puras promesas, ¿no? La mera verdad. Porque claro, no hay resultados. Yo no lo veo. Y no es solo por la pandemia, que eso luego también. Sí, claro. Bueno, pues ¿cómo con la pandemia? Claro. Claro que no. Las malas decisiones en política, en seguridad, en política económica, en seguridad, en salud, ya venían desde antes y la pandemia, pues las ha acrecentado y las ha, pues también hecho mucho más evidentes, ¿no? Pero se han venido tomando decisiones desde el inicio de la administración, que desde luego en lo personal no comparto, pero que creo que le han hecho daño al país, ¿no? Internamente con políticas públicas como todo lo que tiene que ver con salud, ya no estamos hablando de vacunas de COVID. Es que no hay vacunas para ser amplio, no hay vacunas para lo que nunca se nos había ocurrido, que no iba a haber, no había medicamentos, ¿no? Económicamente veníamos en recesión. Y luego estas decisiones de cancelar el aeropuerto, mandar la señal que genera desconfianza a los inversionistas, pues todo eso lastima. Que sí, la verdad, yo que sí le acredito al presidente y a su gobierno. Yo sí le acredito el no haber quitado el dedo del renglón de decir, esta pobreza y esta desigualdad no puede seguirse tolerando. Y no es que se tolerara, sino que tiene que estar verdaderamente en el centro, a lo mejor cambiando el tipo de acciones con las que buscamos enfocarlo, ¿no? Eso sí me parece que es lo que yo me quedaría de este gobierno. O sea, el interés y el deseo que es genuino. Que tiene que ser una prioridad, sin duda. Ahora, las formas, pues no las comparto y creo que tampoco ha habido los resultados que se presumieron, ¿no? Pues es que no se presumieron resultados. Pues no, luego presumir las remesas, pues me parece tristísimo, ¿no? Y si tiene que ver con el gobierno es negativo. Y con los estímulos americanos. Pero el gobierno americano es el que ha estado inyectando dinero sin cesar en la economía americana. Y eso ha generado que haya mucho más capacidad allá y para nuestra comunidad y puedan mandar las remesas. Y porque aquí se necesitan ayuda. Pero no es un logro per se del gobierno. No, no lo es, no lo es. Pues mira, yo creo que el mayor riesgo es que el dinero se acabe. Se acabaron los fondos extras que estaban en los fondos de emergencia. Se fueron todos, el de Estado, todos. ¿El fondo? El petrolero, el demás. Se fueron los fideicomisos. Se fue el fondo de casos urgentes o casos graves. No, no, el de salud. El de salud, el que tenía el seguro popular. Como el de emergencia. Gastos catastróficos. El de gastos catastróficos. Todo eso que suma... Ciencia y tecnología. Que suma en total más de 500 mil millones de pesos. Se ha ido en estos tres años. Y también se han ido estas medidas de emergencia recaudatorias como los grandes evasores que se presentaban y pagaban para evitar la cárcel. Y todo esto, particularmente el tema de la evasión fiscal, yo lo veo positivo. Yo también, muy positivo, la verdad. Claro. ¿Cuál es el problema? Ya era hora. Sí. ¿Cuál es el problema? Que lo puedes hacer una vez. Y si no construiste al mismo tiempo un aparato productivo que te pague impuestos, que te pague precisamente porque sabe que ahora tú cobras mejor, pues no va a haber. Y tus gastos ya los hiciste del tamaño de todo lo que te consumiste. Entonces, ¿cómo lo vas a suplir? ¿Con qué vas a llenar ese agujero? ¿Con todos los programas? No es sostenible, ¿no? Se ve difícil. Claro. Y ese es el riesgo, yo creo. Y ese riesgo se va a dar dentro de un contexto de sucesión presidencial adelantada por el propio presidente. Claro que él sabe cómo controla a sus huestes. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Pero lo hace muy bien. Comunica extraordinariamente. Extraordinariamente. Pero como sea Adela, cada uno de los mencionados ya se sabe anotado. Se sabe en la lista y piensa que hay cosas que debe de hacer y que tiene que hacer. Y cada una de esas cosas van a crear un frente con los demás. Ahora, ¿en esta alianza ven un candidato único? Yo creo que es pronto para decir lo que sí te podría yo decir desde lo que yo he vivido, ¿no? Y también de cierta manera desde lo que estamos trabajando, es que juntos sin duda habrá más chance de ser competitivos. Creo que es más importante que nos pongamos de acuerdo de cuál va a ser la oferta que le vamos a decir a la gente. No puede ser solamente estos señores no, sino, bueno, pero tú qué me vas a ofrecer a mí, que tengo estas necesidades, estas expectativas, estas carencias. O sea, una propuesta, pero se requiere de un buen candidato. Claro. Y eso pues eventualmente habrá que llegar ahí. Lo que no creo es que sea primero el candidato ahorita porque no creo que haya ni siquiera condiciones. Pero hay que irlo construyendo. Bueno, claro, sin duda, hay que construir alternativas, siempre, muchas, no uno, muchas, porque no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sin duda yo creo que va a estar reñido, pero que si mantenemos una dinámica constructiva entre las oposiciones y nos ponemos de acuerdo en lo importante, pues podremos construir un proyecto. Ahora, cuando usted, tú, Claudia, hablas de autocrítica, ¿no? Que le falta autocrítica al gobierno. Y tú vienes del gobierno anterior, de la administración anterior. Y cada mañana nos dicen que ustedes son responsables, culpables de lo que está pasando ahora, ¿no? Los neoliberales, los conservadores, los corruptos, etcétera, etcétera. ¿Qué autocrítica han hecho? ¿Y qué pasó en la administración pasada? La frivolidad. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo creo que no es únicamente un tema de la administración pasada. Yo creo que sin duda el presidente López Obrador y la coalición que lo impulsó amalgamó a muchísimas distintas fuerzas, grupos, causas ciudadanas que se habían sentido, pues hay que decirlo con todas sus letras, las decepcionadas del modelo que hemos venido impulsando desde hace 30 años, pero mínimamente 30 años, un modelo de, digamos, de apertura comercial, con énfasis en ciertas cosas. El neoliberal. Pues no es el neoliberal, es la etiqueta que le pone, pero realmente es un modelo que busca productividad, competitividad, a partir de abrirte al mundo, ¿no? De tener sinergias con la iniciativa privada, el sector productivo y el gobierno, pero también de construcción de instituciones democráticas, de construir un régimen de libertades, de derechos para los ciudadanos. Pero eso no pudo ser efectivo para justamente abatir la desigualdad y la pobreza. Yo creo que ese es el gran pendiente y por eso hay un hartazgo que sin duda tiene que ver con falta de resultados inmediatos en cuestiones que se plantearon, no solo en la administración pasada, en la antepasada y en la anterior, ¿no? La gente dice, bueno, está muy bien el modelo que me estás proponiendo, pero ahora sí que no veo los resultados tangiblemente. ¿Qué es lo que le interesa a la gente? Exactamente. Obviamente la crítica que se hizo a casos de corrupción asociados, pues no solo al gobierno en el que nosotros participamos, y la verdad yo debo decir que muchos de ellos injustamente, pero también donde había evidencia, pues creo que tampoco fuimos claros, contundentes, ni oportunos para decir, oye, esto tampoco nosotros lo compartimos, ¿no? Claro, lo hicieron tarde. Entonces ese tipo de cosas yo creo que se fueron sumando, pues para hartar a la gente, ¿no? Y en ese sentido, pues hay un proyecto que dice, yo soy otra cosa, pues la gente le dio un voto de confianza, que por cierto ha venido perdiendo, porque los votos que tuvo ese proyecto en 2018, en relación a los votos que tuvo esa coalición en el 2021, pues son muchos millones menos. Entonces también la gente va acusando la falta de resultados, por eso el reto es construir un proyecto que dé confianza, ¿no? Para dentro de tres años. Sí. Entonces no está fácil, pero estamos trabajando en eso. Yo coincido totalmente con Claudia. Nuestro éxito, así lo vimos, en las reformas, en conseguir que se lograran esos cambios radicales para el país, en la energética el cambio básico era no voy a invertir yo, invierte cualquiera y comparte conmigo las utilidades. En las reformas de competencia se acabaron los monopolios, vamos a emparejar las cosas para todos, que dejen de haber hegemonías. Yo creo que todo eso a mí me recordaba la campaña del presidente Peña. En la campaña del presidente Peña empezó precisamente ofertando eso. Yo cumplo, yo veo el futuro, yo soy un personaje del futuro y vean todo lo grande que hicimos en el Estado de México, lo puedo hacer en todo el país. Y rápidamente la oposición en ese entonces empezó a alcanzarnos por el lado, rebasando por la izquierda, por el lado de hace falta esto, hace falta esto, hace falta esto. Y a tiempo hubo un giro en la campaña, no te acuerdas tú que el presidente empezó a salir en la mesa de familias, conversando con ellos de los problemas de las familias, el costo de la energía eléctrica. Entonces la gente dijo, es por aquí, sí van a resolvernos esos problemas. Pero luego nos obsesionamos en los grandes éxitos de los grandes cambios y no nos fuimos a los cambios inmediatos, a los inmediatos para las personas. Oye, ¿tú crees que no pudimos hacer que realmente todo el mundo pudiera entrar a la universidad? Sí podíamos, sí podíamos. Pero nos amarramos a decir, no hay que cuidar más la economía. Hay una frase, yo era diputado, Claudia también, hay una frase que los hacendarios repiten una y otra vez. Se van a caer los mercados si vamos a hacer eso. Estos últimos cancelaron un aeropuerto que ya se estaba haciendo. No se cayó ningún mercado. No se cayó nada. Sí, nada. Pues eso era siempre verdad. Sí. Es el petate del muerto. No podemos hacer esto porque nos van a castigar los mercados internacionales. Que ojo, no quiero decir que seas irresponsable. Simplemente que pues hay medidas que a lo mejor puedes tomar y que las familias lo van a sentir más rápidamente. Claro. Porque pues no me voy a esperar 20 años. Eso lo está haciendo esta administración. Lo resolvió más fácil. Te doy el dinero a ti. Sí, que sin duda pues es el cambio más inmediato en la economía de las familias, pero no está construyendo el aparato productivo que pueda crear empleos y pueda sostener un crecimiento económico que permita. Para los próximos años. Entonces, pues es un tema que se va a agotar. Ni administrativo, ni administrativo, porque le da dinero a los adultos mayores, pero hoy tienen que comprar sus medicinas para la diabetes. Hoy tienen que ir a una farmacia. Las farmacias venden más que nunca. Pero no hay servicios de salud del Estado. ¿Por qué no hay en el Estado? Porque no hay medicinas en el Estado. Tienes que ir a comprarlas afuera. Entonces están acabando con, digamos, con todo el aparato del Estado mexicano que con muchas insuficiencias sí te permitía. Funcionaba. México caminaba. Claro, y sabías que podías ir al IMSS o que podías ir al hospital público y a lo mejor te tardabas tiempo, pero no había esta escasez de medicinas, de médicos, etc. Entonces está acabando con esa institucionalidad y con un acervo de México de muchas décadas que va a ser muy difícil reconstruir. Y ahorita pues dices, claro, transferencias directas que padre me llegan, pero como eso se va a acabar porque no va a haber dinero para sostenerlo, ¿qué va a entrar en su lugar? Eso es lo que nos está construyendo. Pues habrá que ver. Rápidamente sí quiero comentar con ustedes el asunto de la corte, ¿no? De ayer y de hoy, del aborto, que es la interrupción del embarazo, para decirlo mejor, por unanimidad, ¿no? Qué bien, la corte. La verdad yo sí me parece que es un día, pues, que va evidentemente a marcar un antes y un después. Sí, un después, sin duda. O sea, porque no es que despenalice el aborto en todo México, simplemente que, bueno, ahora Coahuila, que van a tener que adaptarse, van a ser cinco estados que ya van a tener totalmente despenalizados. Sí, sí va a sentar un precedente importantísimo. Claro, porque los jueces ahora tienen que cumplir con ese criterio. Y ahí hay una chamba para el Poder Legislativo, digamos, para nosotros, pero también a nivel local, de ir adaptando la legislación a ese criterio. A mí me parece muy importante. A mí también. Porque creo firmemente en que las mujeres tenemos el derecho, ¿no?, de decidir sobre nuestro cuerpo, nuestros derechos reproductivos, etcétera. Respeto mucho a quienes no, pero me parece que la corte, sin hacer evidentemente, porque no es su papel un juicio de valor, dice, constitucionalmente, tú no puedes criminalizar el aborto. Y esa sí es la diferencia, que una mujer que toma esa decisión no sea criminalizada y penalizada. Porque la consideración en ese caso no puede ser moral, ¿no?, sino jurídica. Yo creo que nada más hay que tener cuidado en distinguir en qué es despenalizar y qué es promover. Exactamente. Sí, claro. Aquí lo que está haciendo es decir, no vas a sufrir pena corporal. Exacto. No, es que no puede haber mujeres en prisión. Por eso. Por haber interrumpido un embarazo. Y de eso se trata, ¿no? Sí. ¿De promoverlo? No, por supuesto que no. Y mira, en Yucatán el aborto está despenalizado desde 1922. Y era el único estado de la República donde una de las causales que permitían el aborto era la extrema pobreza. Una mujer podía abortar por extrema pobreza. Nunca supe ni que a nadie metieran a la cárcel. Ni tampoco se hiciera publicidad de qué se estaba haciendo, ¿no? Mira, yo estoy convencida, la verdad, senador, y no sé si tú estés de acuerdo conmigo, que cuando una mujer toma esa decisión, nunca lo hace de manera fácil. No. Claro que no. No, claro que no. La verdad, nunca. Claro que no. Yo creo que es una decisión muy complicada y cuando la toman, pues... Y sí creo yo que debe haber apoyo para estar cerca de las mujeres en ese momento y brindarle toda la certeza y seguridad en la decisión que vaya a tomar en un sentido o el otro. Pero, pues sí tiene que conocer todo el abanico de opciones que tiene. Que sea seguro cuando se practica, que sea seguro que sea en condiciones de salud. Pues es que esa es la cosa porque esto le afecta a los más desfavorecidos, a las más desfavorecidas, ¿no? Claro, por supuesto. Pero la verdad, los argumentos y las exposiciones estuvo padrísimo. No, fue fantástico, la verdad. Salud por eso, ¿no? Bueno, pues salud por eso. No te veo tomando, como yo dije que eras tequilera. El senador ya no tiene. Gracias. Ya no tiene. La verdad a mí, la verdad a mí. ¿Quién llegó?